saludito mi gente bienvenidos a este vídeo activo con eddie hoy voy a explorar mi xbox series x realmente yo trabajo diario con consolas pero muchas veces uno no se detiene a ver cómo está la tienda las ofertas el game pass y todas esas cosas porque está muy ocupado poniendo los chamaquitos a jugar y realmente poner un juego no cuesta nada y una vez se pierde una actualización algo nuevo una oferta lo que sea entonces hoy voy a chequear la xbox series x que viene siendo lo mismo que la serie es el agua y todas esas cosas y vamos a ver qué trae de nuevo la plataforma ok estamos aquí en la consola si ven que estoy mirando así que tengo la pantalla realmente para acá y no quiero mirar en la computadora se me haría muy muy incómodo por el pequeño retraso que tiene entonces yo voy a estar mirando la pantalla y lo que hacemos es presionar el botón home y luego aquí el 3 para bajar y nos vamos directamente primero a la tienda bueno de la tienda se puede conseguir todo y dice los juegos nuevos que tienes a ver si hay algo que uno nos haya encantado y que pueda ser interesante para conseguir algo diferente eso es algo como para mí vale 20 dólares pero no lo veo para la sala de videojuegos aquí estamos comprando cosas pensando en hacer videojuegos quizá luego me lo compre personal me gustó la temática algo que no había visto nunca y nuevo nuevo no hay gran cosa aquí como que llama la atención por lo que veo bueno nuevo nuevo será pero que llame mucho la atención no lo sé esto que es somos y es el hierro o el acero todo esto me puede interesar a mí un poco juego como en 2d o 3d una temática ahora está curioso bueno voy a pasar directamente a los más vendidos esto es lo que van a salir próximamente se supone que aquí debe haber alguna bomba gráfica o revolucionaria el bambuardista colo duty viene uno nuevo por ahí y esto es no esto es este a5 trilogy seguro un gráfico un gráfico remasterizado o algo así pero tampoco es algo nuevo de eso no va a superar el gta 5 no va a hablar mucho bueno nada por ahí entonces los juegos de pago pero para 6 todos los dos tiene veras lo tenemos o tal combate último y 20 dólares está buena su oferta lástima de ya lo tenemos me gustaría ver realmente qué hay en el game pass, que viene nuevo o se va, esto me interesaría mucho, voy a demostrar todo creo que me he equivocado tú estás en vivo, dime estás en vivo en el canal, dame lo qué lo que dame lo que fue me vas a decir lo mismo como dicen los seguidores ahora eso mismo, que ya yo no estoy grabando videos de videojuegos, que nada más es de criptomonedas ah, pero que ya tú estás, como ya tú eres un hombre de dinero ¿de dinero yo? pero ya lo estás llevando quien lo trajo bueno, pues en estos tiempos ya no se dice hombre de dinero, ahora se dice un hombre de criptomonedas tú no quieres saber, tú quieres saber a menudo, dije que te den 25 pesos por una hora búrlate tú no le quieres que te den el tú tienes trust wallet todavía tú tienes trust wallet todavía sí, pero yo no uso esa vaina ah, pero yo no tengo el game pass aquí esto que tú no, ah yo lo tengo ahí para ver los precios no era para ver si trust wallet está recibiendo EOS que necesito hacer una transferencia de EOS y Binance la tiene ahora mismo retirada la transferencia sí, por qué no sé, yo retiré la semana que pasó bien con Binance y ahora está ni que retirada yo qué ¿cómo tú retiraste? ¿P2P? no, no, en la red de EOS directamente a la a la Fiespot a la cartera Fiespot ya me veis que tiene la EOS sí sí, la monedita negra no, la tiene Binance Truss wallet no la tiene claro que sí yo retiré la semana pasada y le decí que esta mañana yo le hice un video esta mañana en Truss wallet no, Truss wallet no en Binance ah Truss wallet no la tiene no, no la tiene Truss wallet pues tengo que chequearla yo paso por allá un rato yo abro las dos siempre el club está bien está bien de noche está llenando para más que bolos los tigres que no ni que no hayan tribales el cuevo, si ves que estés loco carlito, bebe imagínate yo tengo tiempo que no venga a poner me gano venga a poner orden para acá para tener que practicar un ching ya ya, hablamos, hablamos a ver entonces mi gente ya chequeamos lo que viene ahí en el lo más importante es lo que viene y es importante saber lo que se va también entonces entre lo que hay lo que viene y lo que se va es que tenemos que se retiran pronto estos juegos nada importante realmente o sea de esto a mi no me interesa ninguno para salir de juegos así que se puede retirar lo que viene próximamente bueno el force este interesante el fútbol manager no sé lo que es y el gente a san andrea es un juego bien recibido toda la vida y esperemos que venga con buenos gráficos perfecto y de estos dos pues algunos servirá este no sé lo que es así que esperemos a ver bueno y para el game pass realmente lo voy a dejar para la sala de videojuegos como estoy usando esta consola ahora mismo de de uso personal pues no me interesa involucrarla ahora mismo en game pass y cosas así porque tiene bastantes juegos comprados o sea lo que yo necesito prácticamente están ahí bueno es algo que tenemos siempre que hacer de chequear lo que hay de nuevo en game pass lo que hay de nuevo en en los juegos más vendidos los juegos que van a salir los juegos que están de moda etcétera etcétera y ver cuáles nos servirían para la sala de videojuegos y los que no pues para uso personal nada mi gente haciendo un repasito ahí un saludito activo con Eddy un saludo un saludo un saludo